Luis Fernando Castro, secretario distrital de salud, dijo que se extendieron los cercos epidemiológicos al interior del batallón Nueva Granada y producto de ello, esta actividad ha dado nuevos casos confirmados para COVID-19 en el distrito. Hemos recibido los resultados de las pruebas PCR que se practicaron la semana pasada en las instalaciones del batallón antiaéreo Nueva Granada en donde extendimos los cercos epidemiológicos a efectos de hacer una búsqueda activa al interior del estamento militar y en donde desafortunadamente hemos confirmado 65 casos positivos más que incrementan las estadísticas de nuestro distrito. Frente a esto es importante reiterarle a la comunidad que hemos estado de alcaldía distrital pendientes y atentos al seguimiento y evolución de este foco que fue detectado en el batallón y estamos en conjunto con Sanidad Militar adelantando todas las medidas para poder controlar y que este cerco de infectados quede totalmente aislado. En este momento el batallón se encuentra desde hace dos semanas en total aislamiento y no entra ni sale ninguna persona de estas instalaciones militares y han sido suspendidas todas las operaciones militares por parte del batallón antiaéreo Nueva Granada y estamos pendientes al seguimiento y evolución de este grupo importante militares. Frente a esto a partir del día martes estaremos adelantando ya las muestras de control a efectos de empezar a verificar el porcentaje de recuperación ya que hay un grupo importante que ya cumplió el periodo de aislamiento que en este caso y por estar todos juntos se ha extendido lo hemos manejado en 21 días y seguimos en todas las tareas para verificar que se cumplan todos los protocolos al interior del estamento militar. Según el funcionario este martes iniciarán entonces muestras de control lo que permitiría identificar número de recuperados teniendo en cuenta que se cumplen los tiempos estimados para estos casos.